a que vayan subiendo al escenario. Tendremos entonces ahora el segundo panel de expositores. La segunda etapa de este viaje. La gente de Google, de IBM y de Workday. Se trata de conocer una de las que yo creo las vedettes de soluciones de gestión de personas en este momento que es Workday, que quizás no es de las más conocidas todavía en la Argentina, pero que sin dudas todos los colegas con los cuales converso lo tienen muy presente porque a nivel quizás corporativo, en multinacionales o en Estados Unidos o colegas de Europa ven que realmente están desembarcando con una fuerza tremenda y tenerlos hoy aquí a Ricardo Pérez del equipo de Workday y a Pamela del equipo de QVE Seguros como caso de éxito de implementación en Argentina es un placer. Así que chicos, muchísimas gracias. Los invito a tomar asiento. Nos quedamos. Vamos a esperar a que el resto esté disponible. Agradecemos desde ya a todos los que están con el Canal 3 escuchándonos y pueden levantar la mano. Muy bien. Bien. Bueno, no tenemos tanta audiencia como el resto, pero gracias por escucharnos. Bueno, Ricardo, Pamela, ¿qué es Workday? Porque hay mucho que se escucha, pero quizás no todo el mundo lo conoce y me parece interesante que puedan comentar, sobre todo, Ricardo, que venís de la empresa, de qué se trata esta solución que realmente promete mucho y yo creo que es diferencial. Contanos un poco. Sí, sí, cómo no. Muchas gracias. Y a ti también, Pamela, por acompañarnos. Buenas tardes a todos. Un placer estar aquí. Bueno, Workday en realidad es una organización que tiene ya más de 10 años en el cloud. Solamente cloud, nunca tuvimos otra opción. Empezamos desde un inicio con una solución totalmente orgánica que ha ido creciendo con el tiempo, pero que se basa en una definición, un código común que prácticamente se comunica todo el tiempo dentro de todos los diferentes parámetros, sea compensación, sea talento. Nosotros tenemos la solución que todas esas soluciones para nosotros son orgánicas, siguen creciendo con el tiempo. En realidad, la meta de la herramienta es simplicidad y agilidad, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos es simplemente una solución que permite que las compañías se adapten, aprendan y se muevan continuamente basado en los cambios de negocio que se presenten, ¿verdad? Ya eso en una plataforma como la de nosotros no tiene que ser una situación complicada o que necesite recursos de IT. Simplemente son cambios que un usuario de recursos humanos puede efectuar en el sistema. Y obviamente, al ser moderna, es fácil de usar y también es totalmente disponible para ser auditada en cualquier momento. Es una plataforma, de verdad, en mi opinión, bastante eficiente y bastante futurística, en mi opinión. Entonces, siguiendo aquí, en realidad, lo que tenemos es una solución que hasta ahora nos ha dado y la cifra más importante que tenemos es satisfacción de una lista de clientes que ya tenemos más de 1.800 compañías. Continuamos. Disculpa. Como les decía, la cifra que tenemos que es más importante viene siendo la de satisfacción de clientes. Tenemos más de 1.800 compañías. De esas, un 70% ya están en vivo con el sistema. Ya están implementadas, están usando la herramienta. Y es importante entender que no es solamente una solución de Workday que se utiliza. Por ejemplo, tú no vas a decir, yo quiero usar reclutamiento, quiero usar compensación y solamente eso. Nosotros somos un sistema de core, ¿verdad? Sea core HR o core finance, pero todos estos clientes han tenido éxito. El más del 70% están en vivo con esta plataforma. Y aquí las cifras hablan por sí solas. En realidad, tenemos más de 136 compañías de las 500 más poderosas que ya son clientes y de nuevo están satisfechos con la plataforma. La puesta en marcha usualmente para nosotros es un averaje de 8 meses prácticamente. Eso quiere decir que de principio a final de una implementación se puede completar en un periodo de 8 meses. Tenemos ejemplos de compañías multinacionales con 180.000 empleados que han podido utilizar el sistema en 16 meses y hasta menos. O sea, es una aplicación que en realidad se presta para que ágilmente la compañía aprenda de lo que trabaja para la compañía y si no, se puede cambiar y seguir sobre la marcha. Tenemos obviamente al año 257 implementaciones o puestas en marcha. Eso significa que cada día laboral empezamos una implementación y de nuevo 70% de esas están en vivo. y esos proyectos se mantienen bajo lo que se ha prometido por el tiempo y el presupuesto del proyecto. O sea, usualmente vemos que se completan más antes de lo que se anticipó y sobre bajo presupuesto, obviamente. Entonces, también es importante recalcar que como compañía nosotros también valoramos el talento interno y se invierte mucho en lo que es el crecimiento de nuestros empleados. Tenemos varias awards sobre lo que significa ser el mejor sitio de trabajar en los Estados Unidos, en Irlandia, somos número uno. En California tenemos también bastante competencia con el Google y el Facebook y también tenemos el número uno allá. Y nosotros pensamos firmemente que tener talento bueno en la compañía resulta en un mejor producto para nuestros clientes. Y eso es algo que creemos profundamente. Entonces, aquí continuando la conversación, lo que en realidad separa Workday, en mi opinión, es el concepto de uno. Nuestro sistema, como les había mencionado, es totalmente orgánico. O sea, que empezamos desde cero con recursos humanos y de ahí hemos ido trabajando y habilitando diferentes partes del producto. Conforme vamos aprendiendo más de lo que nuestros usuarios necesitan y cómo ellos sugieren que el producto crezca, vamos añadiendo soluciones diferentes que por mayor parte se diseñan con la colaboración de las compañías que lo utilizan. Porque es importante entender que solamente un sistema, es totalmente compartido entre todos nuestros clientes, pero es totalmente configurable. Eso quiere decir que hay una sola versión de Workday, todas nuestras compañías la están usando y esa versión cambia anualmente dos veces. O sea, que nosotros se llevamos a la próxima versión sin ninguna necesidad de recursos de IT. Eso pasa naturalmente y las compañías se siguen beneficiando de lo que es el crecimiento de la plataforma sobre el tiempo. Entonces, como les he dicho, una única versión, una sola experiencia, no importa dónde estés, si es el móvil o si estás en tu notebook o tu computadora, de esa misma experiencia, entonces una arquitectura común al cruzar entre la plataforma entera, eso quiere decir que tus informes, tus perfiles de seguridad, tus configuraciones se comparten y no tienen que ser reproducidas. No tienes que reproducir perfiles de seguridad del lado de reclutamiento, del lado de recursos humanos. El perfil que tú tienes te dicta el acceso en la plataforma completa, ¿verdad? Entonces, como una sola visión es lo que también tenemos, nuestro producto sigue creciendo y como solamente tenemos un solo producto que manejar, para nosotros es fácil enfocarnos en el crecimiento de esa plataforma. Y utilizamos a nuestra clientela como realmente nuestros consultantes que nos van diciendo cómo usan el producto y cómo sugieren que crezca. O sea, que tenemos una comunidad donde nuestros clientes colaboran, nos sugieren ideas y de ahí es que nosotros seguimos, obviamente, evolucionando el producto bajo esa visión de ser una plataforma completa para la organización. También, como les sigo contando aquí, para especificarle cómo en realidad Workday afecta o simplifica los procesos de la organización, en realidad, siendo un solo sistema, no tenemos, no abrimos la puerta para customizar el producto. O sea, no es un producto donde el departamento de IT va a tener que venir y empezar a codificar diferentes soluciones. Simplemente, tú tienes un template que empiezas a configurar basado en las necesidades y en los elementos que se necesita manejar en tu organización. Pero ya eso se configura y se mantiene intacto versión con versión. Entonces, es un sistema que te permite hacer esas configuraciones. Tiene un sistema de analíticas embebidas que te permite, cuando tomas acción en el sistema, fácilmente ver qué información puede estar en el sistema relacionado con ese elemento, ese objeto, esa transacción, que te pueda ayudar a tomar una mejor decisión. Si estás haciendo un cambio de compensación, vas a ver, por ejemplo, un resumen del talento del empleado, una comparación de ese empleado con otros compañeros en el mismo nivel, una sumberización del talento del empleado y ese tipo de cosas. Todos los informes que se utilizan en Workday son naturales del sistema. No tenemos el concepto de un data warehouse o de un sistema externo de reporte. Simplemente se hacen en el sistema, son todos en tiempo actual. Quiere decir que conforme vayas moviendo personal en tu sistema, conforme vayas dándole de alta, de baja, cambiando compensación, cualquier informe que se esté viendo en el momento, está actualizado con la información de ese momento. Y eso es también algo que es bastante diferencial para nosotros. Como les había comentado, es el concepto también de la configuración, ¿verdad? Y eso es importante porque le remueve a nuestros clientes la necesidad de tener que empezar proyectos de colaboración con IT o proyectos que usualmente son costosos para hacer cambios en el sistema, ¿verdad? Usualmente Workday empieza con un template que te provee con diferentes opciones de cómo se maneja el data de alta, el data de baja y se empieza un proceso de ingeniería en reversa, ¿verdad? Ya tienes un punto de empiezo que tiene toda esta información y se te da la oportunidad de que con la información de tu compañía empieces a diseñar en reversa para entender por qué no trabajaría para ti en vez de empezar a diseñar la solución ideal. Es algo bastante dinámico y es una de las razones por las que vemos que compañía tiene la oportunidad de empezar.